Música Familias de migrantes que viven en rezago comunitario se verán beneficiadas con la firma de convenio de participación entre la Junta de Asistencia Privada y la Secretaría del Migrante de Michoacán celebrada este martes. María Leticia Vázquez, titular de la Junta de Asistencia Privada, acompañada por Luis Carlos Chávez Santa Cruz, titular de CEMIGRANTE, destacó el trabajo arduo, constante y diario del personal de dicha secretaría y recordó que con su apoyo se ha beneficiado a diversas comunidades con recursos a nivel nacional e internacional. Vázquez Álvarez dijo que con la ayuda de asociaciones de asistencia privada sin fines de lucro, CEMIGRANTE, los con nacionales y los ayuntamientos, se pueden echar a andar proyectos para hacer frente a las diversas necesidades en materia de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, apoyo a infantes, jóvenes y ancianos, entre otras. Mientras que Luis Carlos Chávez Santa Cruz, titular de CEMIGRANTE, celebró que gracias a este instrumento legal se trabajará con los aliados para empujar los programas que pueden paliar los rezagos en los diversos municipios. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.